Programas para chicos en estas vacaciones de invierno, Gaby. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que tienen los pequeños para hacer. En distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires arrancamos con la usina del arte que tiene allí en Cafarena 1 muchísimas opciones a precios realmente populares, como por ejemplo ir hoy a ver a la gente de Cofekín, a las 5 y media de la tarde, canciones inspiradas en el imaginario infantil. Hoy también a las 6 y media de la tarde en la usina, en la nave mayor, cine concierto con largometrajes mudos acompañados por la National Film Chamber Orchestra. Ahí está el amigo Fernando Cabuz aquí poniendo todo su arte. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, mañana, posibilidad de ver La Bicicleta Mágica. Bastián Bastián también está allí en la sala de títeres el sábado a las 4 de la tarde. Son títeres que presenta Babel Teatro. Bueno, distintas posibilidades y recordamos que más allá de la música, los títeres, el teatro, lo que se propone en la usina son actividades con entrada gratuita, pero todo está sujeto a la capacidad de la sala. Así que se tienen que ir tempranito. Allí hay actividades durante toda la tarde. También en el Polo Circo es otro de los lugares que tenemos con muchas propuestas, como por ejemplo, ir a ver a las 3 compañías que están todos los días a las 5 y media de la tarde. Están Lesi Vans con el doctor Sabelotodus y el doctor Ignorabas. Ahí están con Buscando al Amigo Ideal. Shambhala, Circo con Circo por 4, investigando los orígenes de los números tradicionales del circo. Circo Concert con el mago Radagast, Circo Títeres Magia. Cuesta 30 pesos la entrada al Buenos Aires Polo Circo. Los lunes y los martes 20 pesos. Los menores de 3 años entran gratis. Distintas propuestas en distintos puntos de la ciudad. Esto es en Parque Patricios, allí donde está el Buenos Aires Polo Circo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.